Aquí, buenos días amigos a todos, saludos a los que me están viendo este video Saludos a cordiales desde la ciudad de Toronto, Canadá Y hoy venía yo a grabar, este, mostrarles todo lo que venden aquí en esta tienda Para eso, miren, voy a voltear la cámara, ok? Ahí está, vamos a empezar aquí con la repostería, miren, miren los pastelitos ¿Qué venden estos, no? Bienvenido a comer, lo que quieran amigos Levanta comida en el pastel, si quieren pastel, van a ir al pastel Pueden comer todo tipo de pastel, ok? Grandes, chiquitos, pedazones, pedacitos De, con frutas y toda la cosa Y arriba más pasteles, ¿verdad? Ahora bien, si se cansan de comer pastel, pues se pasan al otro lado ¿Verdad? Se vienen acá donde venden, eh, todas las que son las ensaladas de todo tipo Miren las ensaladas de esta tienda que se venden, ok? Todo tipo de ensaladas, también Ah, es que les gusta comer, bueno, ¿no? Se pasan donde está la carne, eh, pollos rosquizados, ¿sabes? Ahí están, ahí están, ahí están cebollos de todo tipo De todos los sabores ¿Verdad? Pollo rosquizados Miren nada más que sabor Ok, y seguimos por acá Todo tipo de pollos, miren Hombre, olvídense, para comer aquí te vas a engordar con unos 40 libras más Si el pilón, pues acá tenemos la pizza especial Hecha al horno, ¿verdad? Bien sabroso también Oh, a saludar el amigo Hola Beautiful, hola Beautiful pizza They love the pizza, everybody, eh Hecha 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 They say the pizza is the good one, ok? So everyone is going to like it Ahí vieron las comidas, si, miren, si quieren pastelitos de colores También venden pastelitos de colores, hombre, de todo tipo Chequenle, pues, chequenle, pues, hombre Shortcakes, también venden Ahí hay shortcakes Ah, pero tú dices, no, ya me cansé de comer este, tanto pan y carne Bueno, vamos a comer una ensalada ya preparada ahí Combinadas, miren ¿Cuál ensalada quieres, sabes? Muchas frutas mezcladas, ¿está? Miren nada más De todo tipo de ensaladas De frutas Y esta cuesta una de cuarenta y seis Diez dólares cada pachachito ¿Quieres sandía? Hay sandía ¿Quieres rebanadas de sandía completas? Acá está Ok Hay hasta piña también, ahí al fondo Está la piña, miren Aquí hay rebanadas, también, ahí está Todo, todo, todo Todo, todo Todo, todo Todo, todo Todo, todo Todo, todo Todo, todo, eso les digo Vengan a esta tienda, van a salir gordos No es cierto, hombre Coman con moderaciones, así, porque pues Y no van a terminar como yo, con unos cuarenta libras más Porque comida, pues, hay bastante ¿Me entiendes? Yo, que se me pasó algo por allá, creo Déjenme ir a ver Esto, aquí viene para ser congelado, también Pero se me había pasado algo en la entrada, ¿verdad? Esto no lo vi, se me pasó Ah, mira nada más Mucho más comida Aquí es como un buffet de todo lo que quieras Pero esto hay que pedir plato Es como un plato que sirven ahí Con todo tipo de carnes, verduras y guisados Los guisados van a ser sabrosos, ¿verdad? Porque ahí se ve como que hay cordero Huerco Y turqui Ah, qué comida, sabrosa Ahí te la sirven, amigos Mira, como les digo Quieren venir a esta tienda a comer Vénganse a comer, hombre Aquí los dejo con esta visión Los dejo con esto, ¿qué la ves? De esta comida que venden aquí Bien sabrosa, ¿verdad? Las pizzas, el pollo, todo ahí está Si quieren venir Acompañarme a comer Vénganse aquí a comer Vamos a terminar bien panzones Unos 90 libras más Pero, ¿para qué quieres más? Que no vas a poder ni caminar después Porque comida, olvídense A paventar para arriba aquí Todo lo que necesito es dólares Los dejo entonces Saludos a todos amigos Y apúntense a mi canal Lo que les gustó Y les traigo más videos después De lo que son las comidas en Canadá Ok Saludos cordiales Y ahí nos estamos viendo En las redes, amigos Bye, bye Bye, bye